Todo el país ocurrieron el 22 de enero de 2022. Un fiscal de la seccional Bogotá demostró en juicio oral que el ciudadano llevó a Valentina Tres Palacios a un apartamento en el norte de la ciudad con la intención de quitarle la vida. La sentencia de 42 años y 8 meses de prisión marca un precedente en la lucha contra el feminicidio en Colombia, ya que por primera vez un ciudadano extranjero recibe este tipo de condenas. Esta es la opinión de la veedora departamental de violencia contra la mujer. Si bien es una condena ejemplar, pero también hay que recalcar, fueron dos años de proceso. Se siguen demorando muchísimo estos temas en Colombia precisamente para fallar. El sistema penal acusatorio está completamente congestionado y vemos que se necesita que se haga una estructura por parte de la fiscalía. En Pereira, en lo que va de este año, se han registrado tres feminicidios, pero en ninguno de los casos hay condenado. Todavía no hay condena. Como te digo, todo esto se debe precisamente a esa congestión que hay en el aparato judicial. Durante la investigación, se reveló que John Paulos ejercía un ciclo de violencia psicológica sobre su pareja, controlando sus acciones individuales, revisando sus redes sociales y su celular. Gracias. Gracias.